de la entrevista que tenemos para este lunes, lunes día dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Vamos a sostener una charla con alguien que les decíamos conoce muy bien lo que está pasando en el FMLN, hablamos del doctor Fidel Fuentes, alcalde del municipio de San Marcos, con quien hemos conversado en diversos momentos de la historia reciente de este partido político. Lo que ocurrió después del cuatro de marzo de dos mil dieciocho, lo que está pasando hoy después del tres de febrero de dos mil diecinueve, son situaciones que para muchos pues son graves y ameritan pues una reingeniería del FMLN, pero pongamos algunos elementos en contexto, luego saludamos al doctor Fuentes. Los partidos políticos tras los resultados de las elecciones anunciaron que buscarán reestructurar sus cúpulas. ARENA y el FMLN adelantarán sus elecciones internas para elegir a la nueva dirigencia de sus partidos. Ambos institutos políticos afirmaron que el objetivo principal es renovarse y generar un mayor acercamiento con sus fases. El actual secretario general del partido de gobierno, Medardo González, fue claro en el llamado a los líderes históricos para que no se inscriban en el proceso, incluyendo al vicepresidente de la república, Óscar Ortiz. Gerson Martínez, Óscar Ortiz y Salvador Sánchez Serén, que no se postulen a ningún cargo de dirección. No obstante, Ortiz dijo recientemente que no comparte la condición que puso la comisión política de su partido a cambio de renunciar a sus cargos, pues él busca participar en las elecciones internas y asegura que nadie debería impedirle ese derecho. En el caso personal, a pesar de lo que dijo un grupo de la comisión política, este servidor no tiene ningún tipo de limitación para tomar una decisión en qué nivel de participación me gustaría estar. Nadie tiene ni la condición política ni moral para querer cerrar un proceso o para querer manipular un proceso. Estoy convencido que todos estamos conscientes del momento histórico por el cual estamos pasando y este es el momento de abrazar un cambio profundo, un liderazgo que pueda conectar y que pueda identificarse con el nuevo momento y los nuevos retos que tiene la izquierda, que tiene el partido y que tiene el país. Por su parte, los representantes de ARENA, a dos semanas de celebrar las elecciones aseguran que la población pasó factura por los escándalos de corrupción en los que se vieron involucrados exmandatarios y exfuncionarios durante administraciones del partido tricolor, como el caso del expresidente de la república Francisco Flores. Ahora dicen que trabajarán para demostrar a la población que no volverán a repetir los errores del pasado. Para abordar estos y otros temas de coyuntura política nacional, damos paso a la entrevista de Hechos AM. Comenzamos. Así es, saludamos en esta mañana de lunes al doctor Fidel Fuentes, alcalde del municipio de San Marcos. Doctor, como siempre, pues un gusto saludarlo, bienvenido a Canal 12 nuevamente. Muchas gracias, Manuel, y por supuesto, buenos días a toda la audiencia del noticiero Hechos. Doctor, luego de lo que pasó con las elecciones del 3 de febrero de 2019, en las que el FMLN queda o cae a un tercer puesto en la fuerza, entre las fuerzas políticas del país, a lograr únicamente 377 mil votos, se comenzó a hablar de una situación interna un tanto complicada y se comenzó a mencionar una palabra, reingeniería. Se comenzó a hablar de cambios profundos, pero qué tanto, qué tanto ha avanzado el FMLN después de esa noche del domingo 3 de febrero a hoy, que ya estamos a 18. Se dijo, vamos a adelantar las internas, eso lo dijo la comisión política en determinado momento, las que están programadas para 2020, se van a adelantar y dijeron se van a hacer lo antes posible. Hasta ahora, pues, no se ha dicho fechas, pero qué tanto ha avanzado el FMLN en este estudio, en este análisis interno de lo que pasó en los últimos dos procesos electorales, el 4 de marzo de 2018, cuando cae de tener 31 deputados a tener 23, y en este 3 de febrero de 2019, cuando, pues, pasa a ocupar los primeros lugares entre las fuerzas políticas a caer a un tercer lugar. Bueno, después de los resultados ya conocidos, muy desfavorables para nuestro partido, creo que uno de los principales acontecimientos ha sido lo que la comisión política ha decidido, que tengo entendido que el día viernes el Consejo Nacional, pues, ratificó también como una necesidad imperante de convocar a primarias que se hagan en este primer semestre del año, estaban estatutuariamente programadas para que fueran para el 2020, pero que con eso, pues, se hace ya un llamado a toda la estructura interna del partido a prepararse para poder hacer cambios a todos los niveles en materia de dirección. Creo yo que ese es un gran paso y era lo menos que se podía esperar, ¿verdad? Después de que esta dirección, que ya tiene bastante tiempo y ha estado al frente de varios comicios electorales, podemos decir incluso de diez años en el gobierno, en el Ejecutivo, y con este revés que tenemos, que nos desplaza de primera fuerza a tercera fuerza en competencia electoral a nivel del Ejecutivo, lo menos que tenía que hacer es, efectivamente, que la dirección tomara una decisión de hacerse a un lado y permitir que nuevos liderazgos, con una nueva dinámica, con un nuevo deseo de aportarle al partido en este momento tan difícil, porque, como te comentaba, fuera de cámaras, no es fácil un partido en su auge, que venir y retomar un partido, voy a usar esa palabra, vea, en una situación de quiebra electoral. Y eso pues requiere de hombres y mujeres que van a poder recobrar toda esa confianza y trabajar para toda esa reestructuración organizativa, toda esa reestructuración ideológica que requiere este momento histórico al FMLN. Pero, ¿qué capacidad tiene en este momento el FMLN de renovarse, de hacer esa reingeniería de la que tanto se ha hablado? Porque ya vimos en, digamos, en momentos anteriores que se hizo intentos por hacer cambios, pero al final esos intentos quedaron pues aplacados y no pasó absolutamente nada. Nos desfavorece mucho que hemos estado ya por bastantes años en una dinámica de decisiones verticalistas. Prácticamente incluso nosotros que éramos uno de los partidos que antes de la ley de partidos políticos que obligó a todos los partidos a tener que realizar elecciones internas para elegir sus dirigencias y para elegir funcionarios a cargos públicos de elección popular. Antes de eso el FMLN practicábamos lo que eran las primarias para elegir todas estas instancias de dirección y de funcionarios de elección popular. Y tuvimos algunas malas experiencias que terminaron en la ruptura y en la división del partido. Fue así como fueron haciendo esos cambios estatutuarios que fueron delegando bastante poder a la dirección nacional, sobre todo a nivel de la comisión política, del consejo nacional para tomar las decisiones, para proponer candidaturas en todos los niveles, desde los niveles departamentales hasta los niveles municipales. Entonces venimos de una atrofia en términos de poder desarrollar una democracia que permita que cuadros con nuevas perspectivas, que cuadros jóvenes, pues retomen el poder. Este es como uno de los principales problemas. Incluso cuando ya iniciamos los procesos de internas, todo ha estado siempre de una manera vertical orientada, desde las departamentales que muchas veces han orientado que se realicen internas pero con planillas únicas, que le quita la oportunidad o le ha quitado la oportunidad a otros compañeros y compañeras de accesar a las direcciones municipales, lo cual muchas veces se ha traducido en descontentos, incluso pues a elegir ciertas directivas municipales que han sido un fracaso, no han logrado concretar en sus territorios réditos electorales para el FMLN, incluso pérdida de gobiernos municipales. Entonces venimos de esa situación, de una situación de verticalismo que no ha permitido que nos desarrollemos como debería de ser en el ámbito democrático interno y que por supuesto más que la democracia que tenga ese estamento de compañeros y compañeras que retomen eso. O sea, eso es lo que se va a querer ganar en este momento y esto es lo que vamos a tener que correr todo, de cómo poder hacer un debate y cómo poder hacer unos procesos que nos permitan inmediatamente seleccionar a los mejores compañeros y compañeras para este momento histórico del FMLN. Doctor, pero ¿qué es lo que ha estado pasando? ¿Qué, digamos, es lo que el FMLN no ha visto? Porque después del 4 de marzo, recordamos cuando aparece Medardo González diciendo, bueno, vamos a hacer una reflexión, vamos a hacer un análisis interno, vamos a hacer un proceso de reencontrarnos con la gente para intentar, digamos, solventar lo que había pasado pues el 4 de marzo de 2018. Llega el 3 de febrero y el descalabro está todavía aún mucho mayor. Digamos, ¿qué lectura no se está haciendo? Porque de pronto se dice, bueno, el problema es que hay una serie de casos que les han pasado factura a los partidos mayoritarios. Dan declaraciones a algunos miembros del partido y dicen, es que la gente no entendió lo que hemos estado haciendo por ellos e incluso se tacha, digamos, hasta de desagradecidos a las personas que en determinado momento, digamos, había recibido algún tipo de beneficio de los gobiernos de izquierda. Creo que esto último que has dicho, sobre todo esas declaraciones de algunos compañeros y compañeras que tienen cargos de dirección, yo creo que es errado, obviamente es su punto de vista y yo creo que siempre va a ser condenado, no sólo por quienes estamos en el FMLN y no siempre por el pueblo en general, porque no se le puede condenar al pueblo ni se le puede tampoco echar la culpa al pueblo. El pueblo en su ejercicio soberano de elegir, va con un espíritu donde demuestra y donde concreta todas las percepciones y todo lo que ha concretado en su vida el ejercicio de un gobierno hacia ellos y entonces en ese sentido yo rechazo totalmente ese tipo de declaraciones, donde se le trate al pueblo desagradecido, que no ha madurado, esas son cosas que nada más justifican las decisiones a lo mejor erradas que hemos tenido en el momento determinado y nos aleja de realmente hacer una autocrítica que nos permita ver que hemos cometido muchos errores. Ahora, con la convocatoria y las declaraciones de nuestro secretario general, creo que todos estamos de acuerdo, eso era necesario y es imperante de que haya crítica, autocrítica, que nos reestructuremos. Obviamente lo que se hizo en el 2018, porque entiendo que a eso te referías, no fue un proceso real y sincero de poder querer retomar ese campanazo que nos habían dado las elecciones del 4 de marzo del 2018 y lo que se hizo en los territorios fue realmente unos simulacros, otros le decimos catarsis, que es convocar a muchos compañeros y compañeras, a los que no se les permite profundizar en las razones de la pérdida ni tampoco proponer virajes importantes que permitan salir de la situación en la que habíamos quedado. Yo estuve en uno de los procesos de evaluación y no se le permitía a nadie hablar más de cinco minutos, éramos una gran cantidad de compañeros de los diferentes municipios que queríamos opinar, queríamos debatir al respecto y la reunión terminó prácticamente diciendo no hay tiempo ahorita para hacer cambios porque viene la otra campaña y pongámonos a hacer campaña, eso lo dijo así literalmente nuestro secretario general y a nivel de todos los municipios y todos los departamentos las cosas se fue, se diluyó muy superficialmente en términos de debate y en términos de trabajo de la base para proponer los cambios que fueran necesarios para enfrentar este 2019. Consecuencia de eso es que hemos tenido un 2019 donde a nivel de FMLN, a nivel de dirección, en todos los niveles no hubo ningún cambio, no hubo realmente incluso una estrategia que permitiera revertir lo que ya se veía venir para el 2019. Se vio con mucha superficialidad, se impuso al final los no cambios, se avaló mantener las estructuras intactas y producto de eso pues no hemos tenido los mejores resultados para estas elecciones recién pasadas. Ahora bien, escuchábamos hace unos días declaraciones del secretario de comunicaciones de la presidencia, Roberto Lorenzana, donde él decía de que la gente no le perdonó al FMLN el hecho de haber expulsado a Nayib Bukele. Bueno, eso es uno de los factores, no es el factor, si quieres, yo lo diría ni más determinante porque esa fue una situación que empezó, fue una situación que se hizo en una coyuntura equivocada y fue un error. Yo comparto con Roberto Lorenzana lo que lo que dice, es ilógico para el pueblo que un alcalde que estaba haciendo un trabajo muy exitoso, que estaba teniendo mucha buena percepción de parte de los capitalinos y del país en general, se le expulsara de la manera que se le expulsó, que fue justificándose una situación de un conflicto por una manzana con una discusión con la señora síndica municipal. Todos pues lograron interpretar que eso no era el fondo del asunto y eso pues obviamente el señor Bukele, que tenía una gran capacidad mediática, pues logró realmente sacar el mejor provecho de esa injusticia, entre comillas, que se cometió contra él en términos de sus derechos de militante, porque él era un militante del FMLN que ya estaba en un segundo periodo edilicio, en esta oportunidad lo estaba haciendo por San Salvador, lo había hecho por Nuevo Cuscatlán, donde había hecho dos gestiones muy exitosas, con bastante trabajo en favor de la gente y se estaba convirtiendo en un candidato natural al interior del FMLN para la presidencia. Pero, pero, ¿qué es lo que estaba pasando realmente? Porque bueno, se dijo, cuando se dio la explicación de la expulsión, se dijo que era por el conflicto que había tenido con Xochitl Markeli, quien era la síndica municipal y la discusión que había tenido pues en el consejo, pero ¿qué más había, digamos, detrás de todo lo que estaba pasando en torno a Nayib Bukele y sus aspiraciones de ser candidato a la presidencia de la república? Bueno, yo lo puedo decir por lo que yo percibí, por lo que yo conocí, por los comentarios, hubo un miedo, un miedo claro a que Bukele se convirtiera en el candidato a presidente por el FMLN y eso estaba en contradicción con los intereses de algún grupo de gente de dirección del FMLN, ¿verdad? Entonces, que no gozaba la simpatía, obviamente, Bukele con ellos y ellos preferían a Gerson Martínez y desde entonces lo estaban instalando y estaban pensando en eso. Pero entonces la dirigencia del FMLN, porque ellos claramente... Al final todos son cómplices, ¿verdad? Al final todos son cómplices, incluso un tribunal de ética, ¿verdad? Que no actuó con independencia, ¿no? Que aceptó la orientación y la imposición que hizo la comisión política de expulsarlo. Un tribunal de ética, según los estatutos, es independiente y debe realmente revisar las cosas como son. En este caso no se dieron. El tribunal de ética tiene mucha responsabilidad en haber tomado un caso tan delicado, con consecuencias tan perjudiciales para el partido y lo hicieron, y lo hicieron al amparo de una orientación de dirección. Entonces eso debe decirse claramente, ¿verdad? En el partido no mucho se quiere decir eso porque existe esa situación de temores, ¿verdad? Yo lo digo porque definitivamente en el partido esas cosas tienen que pasar a ser evaluación, tienen que pasar a medirse si nuestros organismos que tienen que actuar de una manera independiente van a continuar, ¿verdad? Con esa situación de recibir una línea directa de la dirección del partido. Entonces no tendría ningún sentido que los estatutos le den independencia y que eso permita que sea la garante de los procesos de transparencia cuando se miran afectados algunas conductas, cuando algunas conductas afectan la imagen del partido. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, ya regresamos con más de la entrevista de esta mañana con el doctor Fidel Fuentes, alcalde del municipio de San Marcos. Estamos hablando sobre lo que está viviendo el FMLN, pues tras dos situaciones tras dos tropiezos en las urnas, el 4 de marzo de 2018 y el 3 de febrero de 2019. Regresamos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos hablando sobre lo que está viviendo el FMLN tras algunos de sus días más oscuros, los resultados electorales de los últimos dos procesos que ha vivido El Salvador, en las municipales y legislativas y también en las presidenciales. Conversamos con el doctor Fidel Fuentes, alcalde del municipio de San Marcos y pues conocedor de lo que está viviendo este instituto político. Doctor Fuentes, ¿qué tan fuerte digamos ha sido la presión en el FMLN para impulsar y llevar a la comisión política en determinado momento decir vamos a adelantar las internas que estaban programadas para 2020 para los próximos seis meses? Bueno, yo quiero ser muy sincero en lo que voy a plantear. Creo que quienes ejercieron y han ejercido la mayor presión para esta decisión de adelantar primarias y de cambiar dirección ha sido el pueblo. Realmente los resultados electorales han sido los que estremecieron realmente esa esa forma de cómo se venía conduciendo el partido erradamente y que nos llevó a la catástrofe que tuvimos el 3 de febrero. Pero ese ha sido el mensaje claro, contundente del pueblo de un rechazo a un estamento de dirección que ha estado haciendo malas cosas, no solo al al frente del partido, sino que en la instancia legislativa y también en el gobierno. Nos vamos con la nota para el presidente más baja de la historia de El Salvador. La asamblea legislativa y nuestra fracción ha sido cuestionada con situaciones y decisiones que se han tomado para el país que han causado bastante daño. Que no es culpa de ellos, pero que no se lograron apartar en su momento determinado para poder ser ausueltos por el pueblo y de esa manera la derecha asumir la responsabilidad de las cosas que ellos han impuesto por ser mayoría. Pero las decisiones que se han tomado han sido directamente por toda la comisión política, cuando usted dice una conducción errada, ha sido toda la comisión política o han sido personas en específico que han estado tomando decisiones a nombre del FMLN y que lo han llevado a donde se encuentra hoy. Lo que pasa es que en los organismos ejecutivos, cuando se toma una decisión por mayoría, todos nos sometemos a la decisión. Yo no sé, al final las decisiones en la comisión política realmente es algo que yo desconozco si tienen algún nivel de disenso o es el consenso total. Al final todas las decisiones que se han tomado estratégicas en torno al ejecutivo, al legislativo, en torno a la conducción del partido, es responsabilidad de todos. Si habrá alguno ahí que se exonere, pues nunca se ha sabido, nunca lo ha planteado. Ese disenso incluso nunca se ha hecho público, es parte de la dinámica que tiene la comisión política de tocar las cosas en secretividad y que no se conozcan. Pero la responsabilidad es de todos, la responsabilidad es de todos. Incluso yo siempre he planteado que la militancia y otros organismos de dirección también tenemos nuestra responsabilidad. La convención nacional de que todos llegamos a planchar, yo soy parte de la convención nacional, que yo recuerde en las últimas asambleas de convención nacional no ha habido ni siquiera una abstención a todo lo que se ha venido planteando. Entonces somos cómplices todos también de las decisiones y de los hierros que se han cometido en la forma de conducir, hay que asumir esa responsabilidad y así lo podemos deslindar en cada una de las instancias desde lo departamental hasta lo local. Por eso es que creo que este momento, esta oportunidad que da la dirección de adelantar primarias, debe llevarnos no sólo a pensar de que debemos de elegir hombres y mujeres a dirigir, sino que debemos profundizar en un buen análisis que nos permita concluir cuáles han sido todos los errores desde el nivel superior hasta el nivel local, vea, donde también hay responsabilidades y donde deben de hacerse los ajustes y los cambios y las propuestas para que el partido logre, vea, por lo menos estar en condiciones para que el 2020 tengamos un proceso de elección de candidatos a elección popular, que va a ser para los comicios legislativos y municipales, que nos permitan realmente poder dar una batalla digna. Pero doctor, ante este panorama que usted nos plantea, en el que prácticamente, digamos, la comisión política decide y todo el mundo dice amén, entonces, ¿qué capacidad tiene, por ejemplo, el FMLN de reinvertarse y que no, por ejemplo, hay una continuidad en lo que ha venido ocurriendo? En el sentido de que, ¿qué capacidad tienen los cuadros que no son tan conocidos del FMLN? La gente que no ha estado, digamos, directamente tomando decisiones de enfrentar, digamos, a la actual comisión política y decir, miren, queremos un cambio de dirección y que no se vuelva, digamos, en un, en un, en una simple continuidad de lo que ya se ha venido haciendo. Yo espero, y mi llamado también sería a todos los militantes, compañeros del FMLN, que han demostrado una conducta ejemplar en esta campaña, al, al estar al frente de esta situación tan adversa, pero ser, ser tan fieles, vea, tanto a nuestra fórmula presidencial como a nuestra bandera. Yo le sugiero de que los debates que se van a hacer en los municipios sean conducidos al punto que nos ha tenido en esta situación, vea, porque se están queriendo llevar debates para evaluar si la comida llegó fría, vea, si el transporte funcionó, si el, si el, el cuerpo electoral estaba completo, que es un, que es parte de una evaluación que sí se debe hacer, pero no debe ser la profundidad de, de la discusión. La discusión debe estar exactamente centrada en que el FMLN en este momento debe dar el viraje que sea necesario, tanto en la, en la, en las propuestas que van a estar al frente de las direcciones a todo nivel, pero también reestructurar el ideario del FMLN en este nuevo momento, eso es importante, vea, porque nosotros nos hemos alejado mucho de las, de las necesidades y del sentir del pueblo, producto de eso, unos resultados electorales, y debemos también tener en cuenta que los compañeros y compañeras que se van a proponer deben de cumplir algunos requisitos, uno, no deben de estar involucrados en ninguna situación que a futuro le vaya a afectar al FMLN, con esto que quiero decir, no pueden haber compañeros y compañeras involucrados o vinculados a situaciones que luego, de las que van a ser acusados o van a entrar algunos procesos, ya sea que sean acusaciones formales o que sean acusaciones públicas, que vaya a desgastar nuevamente a nuestro partido. Para poner un ejemplo, no tendría ningún sentido que nosotros pongamos compañeros en la dirección, en la dirección si quieres, en la que más protagonismo tiene, que es la comisión política, que tarde o temprano vayan a salir involucrados con que recibieron, vea, recibieron como se llama esos tales sobresueldos que tanto han afectado y de los que tanto se habla y de los que tarde o temprano pues se van a saber quienes han sido los que realmente han estado en eso, no tendría ningún sentido porque estaría un hombre o una mujer en la dirección que va a ser acusado de eso y obviamente el partido, si no lo aparta para que vaya a arreglar cuentas, lo va a tener que proteger. Una de las grandes críticas que se le ha hecho al FMLN, doctor Fuentes, es que se alejó de los ideales que lo llevaron a convertirse en el año 94 en un partido político, que el FMLN que compitió en las primeras elecciones pues no se parece al FMLN que tenemos en este 2019 y se les ha señalado a mucha de la gente del FMLN que se han acomodado y hasta cierto punto pues se han aprovechado digamos y muchos hasta se han enriquecido digamos bajo los cargos que han ocupado y también se les ha cuestionado de que hubo un desprendimiento entre los ideales que estaban vinculados a una buena parte de la población con los ideales que se abrazan hoy en este 2019. ¿Qué piensa usted de eso? La burocracia le hizo mucho daño a varios compañeros de nuestro partido y principalmente cuadros que estuvieron al frente de la dirección o que estuvieron al frente de instituciones importantes. Eso que tú dices pues lo han aceptado muchos funcionarios, lo han aceptado muchos compañeros y compañeras de la dirección que se han cometido esos errores y que obviamente han pesado, han pesado grandemente en esa percepción del pueblo de ver a un FMLN alejado de lo que se comprometió a hacer por los sectores populares o por las grandes mayorías y también eso ha afectado en términos de la burocracia que daña tanto a nuestra población. Esa forma de los funcionarios de revestirse de grandes sueldos, de las comodidades que desgraciadamente las instituciones del Estado y del gobierno ofrecen y que son repugnantes para la población. Salarios de 3.500 por no hacer nada, de 4.000, nepotismo. O sea, esas cosas que eran bien típicas de la derecha, desgraciadamente, las replicamos en algunas de las instancias y las abrazaron muchos compañeros y compañeras del partido. Eso es condenable y eso ha pesado mucho. ¿Qué tanta razón le da a usted, doctor Fuentes, cuando Nayib Bukele le llamó al FMLN Arena 2.0? Bueno, mire, resulta de que la estrategia comunicacional de Nuevas Ideas o de Nayib Bukele precisamente se centró en ese símil que hizo entre el FMLN y Arena, por ese tipo de situaciones que se dieron y que definitivamente en el pueblo no tenían ninguna distinción. Nayib Bukele se centró dos cosas que el pueblo las entendió bien fácil, no porque las haya dicho él, sino que porque las tenía en el ideario del diario Vivir, por decir así. Uno, devuélvanlo robado. Bueno, si los medios de comunicación y todo han estado llenos de noticias, de los últimos escándalos, de los últimos tres presidentes de la República de El Salvador, uno de los cuales es propuesta de nosotros y el que desgraciadamente está en otro país y donde públicamente salió un miembro de la dirección diciendo que nosotros lo habíamos protegido y que habíamos gestionado que se fuera para allá. Eso el pueblo le da su interpretación y no creo que haya sido positiva para nosotros. Entonces, por eso él decía, devuélvanlo robado y ahí tiraba un machetazo para los dos partidos en general y luego decía, más de lo mismo, son iguales, arena 2.0 y todo lo demás. Eso obviamente tuvo un pegue en la población. Eso mediáticamente fue una cuestión que a la gente lo llevó a pensar que los dos grandes partidos que en los últimos 30 años hemos estado en el ruedo político, alternándonos entre la fracción mayoritaria de la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, prácticamente habían fallado al pueblo y habían fallado a su palabra de resolver sus grandes necesidades y de ser honestos en la gestión de gobierno. Entonces, fácilmente, pues, la estrategia pegó. La estrategia nos llevó a quedar expuestos ante una población cansada, una población que hoy a través de las redes y de los medios de comunicación tiene la información rápido, alguna distorsionada, alguna manipulada, pero al final es información. Entonces, eso creo yo de que fue algo que nos desfavoreció mucho. Lorena Peña ha sido una de las voces fuertes en el FMLN durante mucho tiempo y ella daba declaraciones a una radio uno de esos días y decía de que Nayib Bukele va a recibir un El Salvador en condiciones envidiables y citaba, digamos, algunas situaciones, como decía ella, que han construido, quedan 800 unidades de salud, decía, queda la universidad en línea y citaba una cantidad de programas. ¿Qué piensa usted de este tipo de declaraciones? ¿Cuándo, digamos, desde el mismo FMLN hay voces como esta que dice que el país queda, pues, en perfectas condiciones para el nuevo gobierno? Bueno, yo no escuché, no escuché esas declaraciones de Lorena Peña, sin embargo, voy a confiar en lo que me estás diciendo. Yo tengo las declaraciones aquí, se las puedo citar, dice acá. Le quedan 800 unidades de salud, le queda la universidad gratuita y en línea, una red vial impresionante, le queda el programa de primera infancia y le quedan reducidos los homicidios. Eso fue lo que dijo ella, literalmente, y lo dijo después en una radio y se convirtió en un tema, digamos, viral de discusión cuando ella ya daba esta declaración. A mí me parece que es una visión muy simplista. Yo creo que eso equivaldría a que yo salgo de alcalde y le digo al otro alcalde, mira, te dejo ocho camiones para que recojas la basura, te dejo tantas computadoras, te dejo tantos trabajadores, te dejo tantos... Sí, es que esa es la burocracia normal y son las instituciones que tenemos que administrar. Administrarlo bien es el gran desafío que tenemos. Lo otro no se puede estar viendo así tan superficialmente. El país queda endeudado y no es culpa del FMLN. Le empezó a endeudar ARENA y lo dejó muy endeudado. Y nos tocó retomar eso por las mismas condiciones de esclavitud que tenemos en este país ante el modelo y ante los organismos internacionales que son los que hacen negocio de hacer préstamos a los países. O sea, hay cosas más profundas que realmente nos ponen en una situación difícil, como el caso de la delincuencia también. Va a haber una gran demanda para el nuevo presidente de parte de la población de resolver el tema de la extorsión y resolver tanto problema que golpea a diario a los salvadoreños. A lo mejor no estoy de acuerdo desde el punto de vista que lo está planteando. A lo mejor ella quiso decir que se ha hecho mucho en materia social, que eso es positivo, pero también tú puedes ver que al final no es lo determinante para todo el pueblo en general. Eso ayuda mucho a los sectores que están más excluidos, más marginados, pero también aquí en El Salvador tenemos una clase media muy exigente que también demanda y exige mejoras en sus condiciones de vida y en su situación que está pasando económicamente. Ahora bien, doctor, para finalizar, me gustaría que me dieras un análisis sobre lo que ha dicho el ex candidato a la presidencia, Hugo Martínez, y también lo que ha dicho Óscar Ortiz, de la necesidad de hacer esa reingeniería y que también ellos estarían dispuestos en algún momento a asumir algún cargo de dirección en el FMLN. Mire, yo me sumo a ese espíritu que tienen ellos y que tienen muchos militantes, muchos excombatientes, mucha gente que ama al FMLN, está en ese espíritu de ver refortalecido al FMLN. Y tiene derecho Óscar Ortiz y tiene derecho también Hugo Martínez a liderar el partido. Los miro con buena capacidad. Lo único que les pediría yo es que revisen si realmente no están involucrados en ninguna situación que vaya a afectar al partido. Digo involucrados no acusándolos, sino de cosas que van a tener que defenderse. El caso de los sobresuelos, porque esa va a ser una situación que va a pesar de aquí en adelante y que eso nos puede contaminar la necesidad que tenemos en el FMLN de cuadros que realmente conduzcan esto y que tengan un pasado probo, que sean en buena medida capaces, pero que también, si vienen del gobierno, que hayan demostrado capacidad y que hayan demostrado que manejaron las cosas con transparencia. Porque si no, como te decía al principio, vamos a tener que cuando elijamos dirección estarlo protegiendo, estar debatiendo en torno a que es mentira algunas cosas o que el partido tenga que defenderlos en todo caso si se ven involucrados en situaciones de carácter personal o por responsabilidad del cargo que asumieron. Eso es lo único que yo les diría. Y a cualquier compañero y compañera que ha estado en el gobierno, que ha estado involucrado y vinculado a la situación de manejo de fondos públicos, que tiene que haber sido probo para que pueda escoger cualquier cargo al que debe de aspirar. No habría ningún problema y lo puede desempeñar y nos puede ahorrar al FMLN un montón de problemas el hecho de que no vaya a tener ninguna situación que enfrentar con la justicia o siquiera con el verícto popular que se puede conocer a través de la información. ¿Debe el FMLN temer la posible instalación de una CICI, señor Saludador? Esa es una cuestión discutible. La posición en este momento, para mí, de nuestro partido, debería ser no tener miedo a eso. Debería ser no tener miedo. ¿Por qué tenerle miedo? Si hemos manejado las cosas bien, si hemos sido transparentes, ¿por qué le vamos a tener miedo? Ese es mi punto de vista. Obviamente, pues, todavía está la dirección y todavía está este gobierno que serán los que tendrán que pronunciarse al respecto. Pero en mi caso yo considero que no tenemos por qué tenerle miedo. Que venga y que haga su trabajo que tiene que hacer en todo caso y si eso le va a favorecer al país, si eso nos va a servir para que la población sienta confianza con que el FMLN y sus funcionarios no deben nada, ni se involucraron en nada, pues va a ser para el bien del partido. Porque entonces eso nos va a permitir poder decir no nos pueden acusar de nada y el FMLN salir adelante. Muy bien, doctor. Le queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana aquí en el espacio de la entrevista. Esperamos recibirlo nuevamente a usted a medida que vayamos avanzando en este proceso que está viviendo el FMLN a nivel interno. Bueno, gracias, Manuel. Y también muchas gracias a toda la audiencia. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más de Noticiero 8.